El proceso creativo es bastante silencioso, el escenario siempre está rodeado de un universo de soledad. Muchos momentos de emociones y es esa pelea entre el color, la forma, los momentos en que las emociones se confunden y uno hay que estar ahí por atrapar las ideas en ese momento tal. La obra no sé cuándo esté lista. Solo el trabajo me dice descansa a ver qué pasa mañana con la luz del sol. La noche me acompaña, fluye esos momentos, pero hay que ver con la luz del día lo que pasa en la noche o lo que no se puede ver. Personajes que no tienen cabeza, que solamente están humeantes por la vida, que donde lucen sus trajes y en esa fantasía se ha evaporado las cabezas, los rostros. Los temas siempre son cíclicos, así que como que vuelvo a la figura, pero desde otros ángulos, mirando otros escenarios. Los personajes sin cabeza seguirán manteniéndose, pero no ocuparán el primer plano de aquella urbe. Siempre estoy pensando en cómo resolver los problemas del mundo contemporáneo. Me duele mucho lo que acontece. Tal vez empiece a trabajar, ya tengo las ideas bocetadas, de una gran obra. que soy un indignado, nos digo que soy un indignado. Que soy inconforme, sí soy un inconforme. Que soy un transgresor, por supuesto, soy un transgresor. No soy un conformista. No ando buscando un puestito en algún misterio de incultura para acomodarme y sumarme a ese gran colectivo de la ociosidad y la vanidad. Hay alguien, un grupo, un grupo en los grupos de poder muy consolidados que a ellos no les interesa la paz. Pues he decidido a estos tres grupos, a estas tres especies malignas del planeta, que son los curas, los militares y los políticos. Fusilarlos a pinceladas. Esa será una de las grandes logras. las otras personas. Música Música ¡Suscríbete al canal!